CABY TV Mami Santanita El salón de la alegría Y llegó el salón España Esta noche Padre famoso Mollecas Jugosos del Valle Y sé que Venga llegando El sabor Dos preciosos Matías San Fabrico Xochifania Y para el famoso Bebé Esteban Impresionante Omar Rojas Y Viales Trece El cuñado de los chocos jugosos Impresionante Para el padrino Mi compadre La Parca Mi hermosa Almita Jenny Valdés Mis muñecos de la quinta Llegó el salón Impresionante Una de esas Para mi hermosa Jenny Las dos chicas de la familia Sabroso Para Chambacos Capulí Si yo no sé Las chicas de los ojos bien bonitos Para el mal y bien de mayo Y solo la hermosa casa Sabroso Impresionante Los primos de Chacuá A ese chico bailarín Para el peri Cuatro fantásticos Para la danita Chapaljanos Amados Orozano Impresionante Toda la mala Corintes y Poniente Los chidos Pillo y el tadeo El busco y el carbón Atamos Los chidos Cuarenta y seis ponientes Impresionante Mi ranita Mi ranita Más bailadora Mi chamaco Trenerl Impresionante En la ropa España Para el chulo Muy chulo Generales Del inferio Si Organizaciones Desconocidas Amiguet GabyTV Para el otro pollo y hip Y la hermosa bichota Siempre 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 Impresionante Omar Román Llegaron tus sacados Chocoromanes Algo de Memo Romo y Chico El Chico El Chico y Diego El Puma Luis El Puma y El Chimino Sueto La Rosa se ve El Puma El Puma El Puma El Puma El Puma Y Sofía Chocoromanes Impresionante Omar Román El Puma El Puma Los que bailan bonito Richard y Paine Chocoroman Siempre Ladanza Fale Fale Para mí Hermosa Toxy Du Llegaró Te van a matar Toxy Dul Este Era nada mas Victoria CicIere Impresionante Se pegó a la barra, siempre contigo Marcito La hermosa Karen Merino, para allá la TBC Se pegó a la barra, el sonido Miami Para mi hermosa, boquitos boquitos Que nos acompañan Para Gaby y el de Bravo, las tóxicas de la Fania De la bala sanada, sabroso impresionante Para el oso, la farsa, hebrea Y chenny, 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 chenoso La mala, Santa Aguita Competito, Julio Baila, mi cariño Baila, mi cariño Para el pollo y los cariño Samor y dale, malditos Vázquez Que me dan a favor Cuse que daré Llamatos capulines Impresionante, Omar Rojas Para mi compadre el sabroso Siempre con la barra, toda la bala Y el sonido egipcio No manches Impresionante Llamatos capulines Impresionante, Omar Rojas Para el grito, la elegancia de Choraca Para cuidas en cadera Los chamacos capulines Mare y ahí Los marientes pobres Toda la banda, la maría Chabela cuarenta y seis poniente Para hermosas Chocolate, la boulevard cinco de mayo Impresionante, Omar Rojas Impresionante, Omar Rojas Para la banda, la caseta Siempre Amiga La trinta y siete Chocos romanes Para el chino con el compadre Y el memo Luis Para el chino romo y el caí El chino Mi compadre vuelva y ese primo Mi canal es chiquis Los ventas de Choraca Para Yelicuses Chabacos capulines Impresionante Para ojitos bonitos Bienvenida hoy Te van a matar ojitos bonitos Impresionante, Omar Rojas Para mi hermosa flajita Hermanas venero Como siempre con la faña Mi hermano y tortitas Saludo con el sonido chico de esta noche Con la banda, Zaragoza Y chiquis, chiquis, yese, beto De veinti el bol Cabite de... La máscara Karen y la yesi Impresionante, Omar Rojas Para mi compadre el barrio Greña esclavijero Siempre con la faña Impresionante Para Amazón al barrio Que nos acompaña Barrio noventa y siete Inicia Impresionante, Omar Rojas Mi compadre Charmin La banda cuarenta y seis Poniente Siempre con la faña Sabrazos Impresionante Para Misaes Que nos acompaña Misaes ¿Y quién? Siempre faña Sabrazos El Chaparro de la 67 Que nos acompaña Fania Fania Noventa y siete No manches No manches No manches No manches Casi Día Fania